Tenemos un representante del Ministerio de Seguridad que viene a participar de las mesas de seguridad con el municipio y cada 15 días nos reunimos para plantear la diferente problemática existente en el departamento San Justo. Hoy con el Intendente, el Secretario de Gobierno, tratamos la temática de controlar mayor el tema de contagio de COVID, de salir a hacer mayores operativos que lo vamos a empezar a implementar a partir de los próximos días y el próximo fin de semana principalmente en la zona de la plaza, de los lugares de esparcimiento público porque hemos visto que el fin de semana en la plaza principalmente se había golpeado mucha gente. Lo que le pido a la gente es que el fin de semana se dedique a, si quiere ir a tomar mate o a tener esparcimiento, que tome las medidas sanitarias que correspondan y que lo hagan en espacios más amplios, respetando el distanciamiento social. Eso le iba a preguntar, Eduardo, ¿cuáles son las recomendaciones a partir de lo que marca usted la implementación de nuevos controles y demás para toda la comunidad? Sí, sí, que la gente use el barbijo, que mantenga el distanciamiento social que es lo que nos está pidiendo el Ministerio que hagamos respetar y vamos a hacer controles en los diferentes lugares junto con personal de la municipalidad donde se realizaban diferentes actividades deportivas para ir a hacer los controles correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!